Conductor de Transmilenio participará en Desafío de Vox y cautiva las redes sociales. Desde su publicación en las redes sociales del Desafío de Vox, el participante ha generado todo tipo de reacciones. El Desafío se ha alejado un poco de la exigencia de tener un superhumano dentro de sus participantes, o al menos eso es lo que han percibido los seguidores del programa de competencias que paraliza a Colombia en cada emisión. Desde el reciente anuncio de algunos de los concursantes que se suman a la gesta de fuerza y poder, llegó uno de los nombres y rostros que más ha llamado la atención en la comunidad digital. Se trata de Federico Urjuela, quien en la competencia usará el alias de Felino. Él es un conductor de Transmilenio, de acuerdo a lo anunciado en las redes sociales del programa, sin especificar a qué región pertenece. Hasta ahora es uno de los concursantes con mayor edad de esta edición, y aunado a ello, uno de los más aclamados por su físico y raíces, al no ser el típico atleta profesional que se une a la competencia. Los cantantes de Transmite apoyamos. La Rebuena. Estos son los participantes que necesita estos realities. Personas que trabajan día a día para salir adelante. Qué bueno que le dieron la oportunidad. En el clip de su presentación oficial, hay una diversidad de comentarios en los que resalta las capacidades que ha de tener por su trabajo y que sea una digna representación del colombiano común, así como otras reacciones subidas de tono. Pero, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Te gusta el programa? Cuéntame si estás a la expectativa como yo de verlo. Házmelo saber en la caja de comentarios. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café. Además, realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.